Hola amigos, bienvenidos a una nueva guía de Sloth Gaming Community. Mi nombre es Ilk y os traigo la video guía de Xamán Elemental para BFA, donde vamos a analizar los cambios de la clase con la llegada de esta nueva expansión y nos centraremos fundamentalmente en el gameplay del Elemental. El Xamán Elemental prácticamente sigue igual con respecto al eje. Los cambios más generales, aparte de algún que otro talento, podríamos decir que se centran en una reducción en la generación de Maelstrom. Le han añadido 6 segundos de CD al choque de llamas, quitándole el coste de Maelstrom, y le han añadido un coste fijo al choque de tierra. Por lo general, podríamos decir que es un aspecto muy muy sencilla, pero un poco limitada en cuanto a movimiento comparada con otras clases. Bueno, ahora vamos a ver los talentos que se utilizan tanto en Single Target como en AOE. En primer lugar, para Single Target deberíamos de usar los elementos como talento de nivel 15, la Maestría de Totems como talento de nivel 30. En cuanto al talento de nivel 45 es opcional, pero nosotros, por ejemplo, utilizaremos Espíritu de Lobo, aunque carga estática no está mal para algún tipo de Meet o algún encuentro donde necesitemos un CD más corto del stun. Y el escudo de tierra podría no ser una mala opción para bosses con daño continuo. En cuanto al talento de nivel 60 utilizaremos el Totem de Magma Líquido. En cuanto al talento de nivel 75, pues dependerá un poco, al igual que el de 45. En principio, Guardián de la Naturaleza es el mejor talento a nivel personal, pero la Guía Ancestral, por ejemplo, no está mal para apoyar una parte o una RAE, o el Totem del Sprint tampoco está nada mal. En cuanto al talento de nivel 90, el mejor en cualquier situación es el Elementalista Primigenio, y el mejor talento de nivel 100 sería la Extensión. En cuanto a la builda OE, el talento de nivel 15 deberíamos reemplazar Eco de los Elementos por la Explosión Elemental. El talento de nivel 30, el mejor es la Maestría del Totem, Saúl. El talento de nivel 45, pues como ya he mencionado anteriormente, es algo opcional, podremos elegir en función de lo que mejor nos venga. El talento de nivel 60, el mejor sigue siendo el Totem de Magma Líquido. El talento de nivel 75 también es opcional, igual que el de nivel 45. El talento de 90, el mejor es el Elementalista Primigenio, y el talento de nivel 100, pues cambiaríamos la Extensión por el Guardián de la Tormenta. En cuanto a estadísticas, el intelecto pasa a ser la estadística más importante, por lo que se podría decir que una pieza de nivel de objeto más alto nos mejorará simplemente por el escalado. En cuanto a la builda OE, un objetivo, el intelecto siempre estará por encima, como ya hemos mencionado, después la celeridad, versatilidad, crítico y maestría. En cuanto a la build de OE, tendremos por encima el intelecto, luego la celeridad, crítico, versatilidad y maestría. Ahora vamos a ver cómo sería el opener de un shaman elemental. En primer lugar, activaríamos la maestría de tótens antes de empezar el combate, utilizaríamos nuestro elemental de fuego y empezaríamos con una descarga de relámpagos unida a nuestra poción. Después utilizaríamos el choque de llamas, el tótem de Magma Líquida, la ráfaga de lava, otra más, la segunda carga, utilizaríamos extensión y utilizaríamos ráfaga de lava hasta que fuésemos a llegar al tope de Maelstrom, que utilizaríamos choque de tierra. Pues vamos a ello. Activamos maestría de tótems, elemental de fuego, recasteamos una lightning bolt, el choque, utilizamos los dos labours, tiramos ascendance y agastar Maelstrom. Renovamos el choque y eso sería todo básicamente. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería el opener del shaman elemental en A.B. En primer lugar, deberíamos activar de prepool la maestría de tótems, elemental de fuego y guardia de la tormenta. Después empezaríamos precasteando explosión elemental. Utilizaríamos nuestro tótem de Magma Líquida e iríamos tirando choque de llamas a cada objetivo cada vez que estuviera disponible. Utilizaríamos la cadena de relámpagos hasta llegar al suficiente Maelstrom e iríamos utilizando terremotos. Ahora vais a ver cómo se haría. Bueno, ya vamos. Activaremos maestría de tótems, nuestro elemental, haremos el precasteo y elemental blast. Y empezaremos. Los procs de LavaSurge los iremos utilizando también ACD y simplemente tenemos que hacer esto. Ya está. Vamos spameando ChildLining, lo alternamos con Airquake y vamos metiendo los choques de llamas. Bueno, ahora vamos a ver varias de las macros que yo utilizo. En primer lugar, tendríamos una para tirarnos el terremoto en la ubicación donde esté apuntando nuestro cursor. Tendríamos otra para elemental para tirarlo tarjeteándonos a nosotros en ese segundo para no hacer ningún tipo de prepool. Tendría una para Liquid Magma, por ejemplo, pues igual que con el terremoto para tirarlo donde nosotros queramos. Una macro del purgar para cortar un casteo si tenemos que purgar algo muy rápidamente. Esta macro, por ejemplo, que lo que hace es reemplazar el Stormkeeper con el ascendance, por ejemplo. Aquí veis que está el Stormkeeper. Pues si yo utilizara el ascendance, me reemplazaría. Aquí tenemos esta macro que es la habilidad especial del elemental de fuego cuando llevas el Prima Elementalis. Y aquí tendría el corte, cortando nuestro propio casteo para cortar a nuestro objetivo. En el tema Addons, utilizo una interfaz que sea muy parecida con todos los personajes de forma que las habilidades sean parecidas de unos con otros. Por ejemplo, pues sigo utilizando la del Wii para mi interfaz, es igual que la de los otros personajes. El Big Wisp para los timers, el Details para ver el daño, sucesos de raid, etc. El Quartz para ver el casteo que estoy realizando yo, el de mi objetivo, el de mi focus. El Simulation Craft para simularnos en cualquier momento, para comparar builds, para comparar el equipo que hemos ido obteniendo. Y el Wic Auras, que es un addon con el que puedes hacer realmente todo y con el que, por ejemplo, os puedo mostrar algunas de las cosas que yo tengo con el Chaman. Una de las cosas que tengo, pues es la barrastra central, donde, como veis, si yo voy cambiando los talentos, me van cambiando conforme a ellos. Por ejemplo, si en vez de utilizar el Liquid Mag, me va a utilizar el Storm Elemental, como veis, me desaparece y me reemplazaría mi Elemental de Fuego por mi Elemental de Tormenta. Si yo utilizara, en vez de la Ascendance, el Storm Keeper, pues pasaría lo mismo. O si utilizara el... el echo de los elementos por el Elemental Blast, pues pasaría a tener dos cargas de la Burs y me desaparecería Elemental Blast. Por ello, que para mí, es el addon más importante de todos y con el que doy el aspecto más limpio posible a mi interfaz, independientemente del talento que lleve o del encuentro en el que esté. Bueno, aquí acaba la guía de Sama Elemental de Sloth. Espero que os haya servido a todos. Para cualquier tipo de duda, podéis postear tanto aquí en YouTube como en mi Twitter o en algún directo de Twitch, donde podréis suscribiros para obtener mi interfaz si hace falta. También, si queréis información detallada, podéis acceder a la guía escrita de Google Chakra donde toco varios temas en mayor profundidad. Abajo tenéis los links de todo y no olvidéis suscribiros al canal y así estar atentos a las novedades. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!